Y bueno que tal amigos, yo soy Luis y sean bienvenidos una vez más al canal Y bueno amigos, estamos de regreso al canal en un nuevo video Si amigos, yo les debo un video ya que este fin de semana no hubo video Porque ya les había prometido que mi propósito de año nuevo Era andarle subiendo videos cada semana para que pues tengan algo que ver Y pues yo no me desacostumbre a andarle subiendo videos Imagínense, no subí videos este fin de semana y ya me ando desacostumbrando a de por si hablo medio mucho Y ahorita apuesto el peor, ¿no? Pero bueno, les tengo una noticia El propósito, bueno, el motivo por el cual no les subí videos este fin de semana Era porque estaba estresado amigos Estaba hasta la jupa de estresado Porque tenía que terminar lo que era mi proyecto final, mi integrada Para los que no han ido a ver ese video, se los voy a dejar por aquí arribita Les voy a estar contando todo, pues todo acerca de mi integrada y mi tema del que se va a tratar Pues ya mi asesora, ya me liberó mi integrada para mandársela a los sinodales A los que van a ser pues jueces Ellos también tienen que darle una revisión Y ellos van a decidir que le falta, que quitarle, que ponerle y toda esa onda, ¿no? Pues ya la liberó, ya para que ya nada más está listo para mandarla Estoy muy feliz y muy contento amigos Así que ya un peso menos y es por eso que me estoy atreviendo a grabar este video otra vez Y este video es de alegría chicos Probablemente sea un poquito tarde, ¿no? Porque ya rebasamos lo que es el... Pues la meta, ¿no? En la meta en un principio era 300 suscriptores Ahorita estamos en 324 suscriptores Uff, amigos Vamos a bailar Bailecito Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Esto... Es que amigos, esto es una emoción tan grande Porque ya estamos en 324 Muchísimas gracias a todos los que se están suscribiendo Los que han estado viendo los videos Estamos muy contentos y muy agradecidos con todos ustedes Y pues sí chicos, este video es más que nada especial 300 suscriptores Espero les guste Y... Comencemos Amigos Básicamente El video de hoy se va a tratar Pues de darles una sorpresa a todos ustedes Yo hablé con mi hermano Estuvimos hablando Le dije Oye Se acercan Ya estamos en los 300 suscriptores Y yo en una publicación Cuando yo luego les comparto lo que es Cuando subimos videos Y yo les dije que Si subíamos... Si llegábamos a los 300 suscriptores Les íbamos a dar un premio Les íbamos a regalar algo a todos ustedes Yo pues le comenté eso a mi hermano Le dije Ya estamos en los 300 suscriptores ¿Qué les vamos a dar? ¿Qué les vamos a regalar? Porque prometido es deuda Chicos Entonces El y yo pues no sabíamos exactamente Que regalarles Que... O este... Pues regresarles un poco De lo que ustedes nos han estado apoyando Y... Pues... Fue muy difícil El elegir Que vamos a darles a todos ustedes ¿No? Pues si Básicamente es un regalo Eh... Estoy muy nervioso por enseñárselo Tengo miedo Porque a ver si les gusta Y ahorita les voy a mostrar Les voy a explicar La dinámica para ganarse este premio ¿Ok? Primero les voy a enseñar el premio Pues si amigos Este es el premio What? What the fuck? O sea Si pero no Vaya, vaya Hijo de tu puta madre O sea Este es un regalo extra Es un regalo extra Que va de mi parte Porque si yo lo compré Entonces Pues si Es color rosa Si Ya no había otro color Así que no se me espanten Que esto va a ser para hombres y mujeres No importa Acuérdense chicos Que los colores No tienen género Así que tanto hombres Como mujeres Pueden elegir El color que ustedes quieran Hombres pueden usar rosas Mujeres pueden usar azul Eso no importa chicos Entonces Este va a ser un regalo Extra Que ofertón Pero Este regalo chicos Redoble de tambores Luis Luis del futuro Pon ese Ese Efecto de sonido Amigos Tengo nervios Tengo nervios Así es amigos Les vamos a regalar Estos audífonos De diadema Bluetooth Este es un regalo Tanto mío Como de mi hermano Él y yo lo compramos Él puso la mitad Yo puse la mitad Y este Es un regalo extra Por mí De mi parte Para todos ustedes En verdad Estamos muy agradecidos Por todo el apoyo Que nos han dado Y Quisimos regresarles Un poco De lo que Ustedes nos están dando Con este regalo Son unos audífonos Pues diadema Color rojo Dijimos El rojo Pues No importa ¿No? Entonces Son completamente Bluetooth Para que Pues todas las personas Lo usen Cuantas veces quieran Dijimos No es la gran cosa No son Completamente Originales Pero Pues El detalle Es lo que cuenta El significado El significado Es lo que cuenta Y aquí está La verdad La verdad Es que están Super chidos Chicos Yo Yo Me los compraría La verdad Sinceramente Ahora si Viene la dinámica Ustedes van a decir ¿Cuál diante va a ser La dinámica Para ganarnos Estos increíbles Chingones Y espectaculares Audífonos Audífonos Auriculares Diadema Bluetooth Completamente gratis Este Pues Estaba mi hermano Estábamos hablando Mi hermano y yo Y también le pedimos Opiniones A unos compañeros Para saber Cómo se iban a ganar Ustedes Estos regalos Más bien Los requisitos ¿No? Para que sean requisitos Fáciles Para ustedes Básicos Muy simplones Pero beneficios Para nosotros ¿Ok? Entonces Este Que es lo que tienen que hacer Para ganarse estos premios Es Este video Que Lo van a ver Lo voy a subir Lo van a comentar ¿Estaben? Van a poner Yo participo ¿Ok? Con el Con Solamente con que escriban La palabra Yo participo Ya Lo tomamos en cuenta ¿Por qué? Porque por medio De ese comentario Pues nos salen El nombre De la persona O el nombre De usuario ¿Ok? Ya de ahí Nos vamos a dar cuenta Pues que están participando Y que los vamos a ir anotando Ahora ¿Cuál va a ser El otro requisito? Suscribirse Si no están suscritos Al canal Suscribirse Si ya están suscritos Pues nada más Comenten Y mándenos Una captura Ya sea por Instagram Por Facebook O para las personas Que tienen Whatsapp Pues nos mandan Por Whatsapp Y para saber Que ya están participando Para los que no usan Instagram Pues lo pueden mandar Por Facebook Se lo pueden mandar Tanto a mi hermano Como a mi ¿Ok? A cualquiera de los dos Le pueden mandar La captura Para que Pues ya los tenemos En cuenta Darle like A este video Y ahí viene Lo que les voy a decir Que nos vamos a beneficiar Pues ustedes Con los regalos Y nosotros De esta manera Para ver si De alguna u otra forma Ustedes Podrían traer A más personas Para que se suscriban A este canal A esta increíble familia ¿Ok? Ya si las personas Que se suscriben Por medio de ustedes Que comenten Yo participo Vengo de parte de Y ya los voy a Los vamos a tomar En cuenta también Y les vamos a seguir Agradeciendo demasiado Por todo el apoyo Que nos están brindando O sea No les vamos a poner Límites De De cuantas personas O sea No les voy a decir Cinco personas Y ya están participando No Solamente que les comenten Y ya quien quiera participar Y que se quiera unir A este increíble canal Y que se quiera ganar Estos increíbles audífonos De Adema Bluetooth Exactamente Y concretamente Gratis Para todos ustedes Pues Y participen Y pues Estos son los requisitos Ya ven Son completamente fáciles Sencillos No son como Esos giveaway De Vayan a seguir Todas las páginas O todos los usuarios Que yo estoy siguiendo Y de ahí Vayan a seguir No, no, no No, no Aquí somos Completamente Serios Aquí Es Fácil Ya para que Salgan los regalos Ya para que Ustedes lo puedan Tener en casita Y los puedan Disfrutar También Y Ahora ¿Cómo vamos A anunciar Al ganador? Ok Ese es otro dilema Esa es otra Cuestión por la que Yo estaba En duda ¿Cómo hacerle? Pues Eh Llegamos a la Conclusión De que No todos Usan Instagram Ok Vamos a ser Neutrales Vamos a ser Neutrales Para que Todos Tengan la oportunidad De ver Quien se lleva El premio Ok Vamos a hacer Un en vivo Voy a hacer Un en vivo En YouTube Dios mío Tengo mucha pena Porque no es lo mismo Estar grabando Videos Así que Estar Completamente En vivo Vamos Voy a hacer Un en vivo En el cual Yo En un tarrito Voy a tener Los nombres De todas Las personas Que van a estar Participando Para ganarse El premio Y Pues Los voy a sortear Aquí Aquí No va a haber Chanchullo No va a haber Este No va a haber Nada de eso Aquí todos Van a tener La oportunidad De participar Voy a hacer El en vivo Van a tener Exactamente Una semana A partir de que Yo suba Este video Si lo subo El viernes Van a tener Toda la semana Y hasta el viernes Hago el en vivo Otra vez No les voy a decir Que fecha A lo mejor Que hora Perdón A lo mejor Yo les avise Anticipadamente Para que Lo vayan Chequen El en vivo Pero de que Va a ser Una semana Después Va a ser Una semana Después Así que Ahí vamos a estar Al pendiente De todas las personas Que van a estar Comentando este video Para que Pues los Empezamos a anotar Y ya tengamos Listo Todos los papelitos Y otra dinámica O sea La manera En que se van A ganar Andamos pensando También En que No se Sacar Tres papelitos Y esos tres Eliminados Y el cuarto Sería el ganador O sacar Dos papelitos Eliminados Y el tercero Sería el ganador No se Ahí vamos a ver Ya cuando haga el en vivo Y a lo mejor Espero Espero Y todos ustedes Se conecten O no todos Pero si La mayoría O los que Van a estar Participando Los que son los Más interesados Pues les Les pido opinión Ahí Y lo escriban Y yo los voy a estar Leyendo Así que Así que amigos Aprovechen esta oferta Que no es de todos los días Así que Vamos chicos Participen por Por este increíble Premio Espero les guste Espero lo disfruten Quien sea el ganador Muchísimas felicidades Anticipadamente Porque pues Ya los van a tener Así que Sin más que decirles chicos Esténse al pendiente Para que Ustedes estén participando Sin más que decirles Les quiero mucho Cuídense mucho Y nos vemos En un video más Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!